Aquí estás, otra vez, diciéndole a la soledad que no te acompañe Viendo conmigo otro amanecer, yo de azúcar y tu café Y seguimos siendo amigos por miedo Porque amigos, si fuiste mi sol cuando mi vida era una nube gris Y la gota que cruce de un amor en mí Porque carajo amigos, porque amigos Si cuando más frío tenía con dulzura me tejiste un abrigo Y ahí fue, te juro que entendí Que en la copa se ve mejor con el vino ¿Quién dijo amigos? Ya no sé qué son Si acostumbré las tentaciones y secretos que guardan nuestros cuerpos Y las miradas Son culpables Que nuestros labios acorten palabras por las ansias de besarse No sé si pedir perdón o explicación por lo que siento O ser amiga o desconocida en tu vida Porque amigos, porque amigos, si fuiste mi sol cuando mi vida era una nube gris Y la gota que dio se de un amor en mí Porque carajo amigos, porque amigos Si cuando más frío tenía con dulzura me tejiste un abrigo Y ahí fue, te juro que entendí Que en la copa se ve mejor con el vino ¿Quién dijo amigos? Ha sido un horror para mí Tener tu amistad Pero Carlos García ya no se quiere aguantar Ya yo no quiero ser tu amiga Yo quiero algo más Atentamente Atentamente Me daré ¡Heri! ¡No la dejes caer! ¡Memo! ¿Por qué? Amigos, solamente amigos Dios mío, dime ¿Por qué? No puedo hacer como Eva con él ¿Por qué? Si yo después me puedo ir a confesar Dime ¿Por qué? Amigos Si cuando más frío tenía con dulzura me tejiste un abrigo Y ahí fue, te juro que entendí Que en la copa se me jore con el vino Y entonces ¿Quién dijo amigos? ¿Quién dijo amigos? ¿Quién dijo amigos? ¿Quién dijo amigos? Amigos, amén ¿Quién dijo中共? Te juro que quiero ir a la copa Irlandez ¿Quién belong?